Mucha gente lo seguía y un leproso se acercó y postrado ante Jesús, rostro en tierra suplicó. Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes sanarme, si quieres, si quieres puedes sanarme. El Señor lo escuchó y le tuvo compasión, con su mano lo tocó y le dijo con amor. Si, si quiero sanarte, si quedas sano, yo lo quiero. Si, si quiero sanarte, si quedas sano, yo lo quiero. ¡Gracias! Misericordioso, con tu mano tócame, yo soy como aquel leproso, humillado te suplico. Tú eres misericordioso, si tú quieres sanarme. Si, si quiero sanarte, si quedas sano, yo lo quiero. Si, si quiero sanarte, si quedas sano, yo lo quiero. Yo, yo lo quiero.